Familia, bienvenidos, esto es Patrick Gaming y estamos con el tercer capítulo de Rocketbeard Hardball Chicken Bueno, este es el capítulo del Let's Play, el capítulo 6 del juego, el escape aéreo, lo pone ahí bien clarito Así que bueno, nos habíamos escapado de nuestro presidio y habíamos visto ahí una visión cuanto menos inquietante De un pollito, que bueno, estoy empezando a tener mi sospecha De quién puede ser ese pollito, ¿no? Joder, la verdad que tiene su qué, o sea, que la historia tiene su movida y... Joder, está de puta madre, tío, la verdad Vale, ahí está Estamos apiolando aquí a Thor que se menea Vamos a ver... Ah, no llega, tío Como los campeones, macho, igual Que no quede ninguno vivo, coño Vale Continuamos, pues Claro, lo que pasa es que en este juego, claro, al pasar de pantalla, tío La verdad que tiene su puteo, ¿eh? Porque tampoco no tienes muy claro qué te va a encontrar, ¿sabes? Tío, ¿vale? Por ejemplo esto A ver, ah, bueno Podemos hacer una cosa Uno Este sí, eh, vale, vale Vale Vamos a ver Hostia, no Hemos calculado mal Pero ahora creo que sí Sí, fantástico Ahí está, fantástico Vamos a formar una escabechina La verdad que esto de controlar a la peña Ah, mola un huevo, ¿eh? Puede ser de los más guapos del juego Vale Tranquilo Quédate ahí que voy a inspeccionar un poco la zona Hostia Ya la he inspeccionado Agarremos esa pequeña munición Ok Vale Ah, vamos allá Ajá, ajá Hostia Uf Vale Somos un auténtico comando, ¿eh? O sea Que se cague su escenario Que se cague el estalón, ¿eh? Vale Ahí arriba hay dos Lo sabía Uf Bueno Escúchame Ya era demasiado Una cosa Una cosa, eh Vale Tenemos sangre Tenemos munición Y hay unas manadas de Lingüinos por ahí cabreados O sea que Con cuidadito ¿Qué se llama? Esto Uy Hijo de puta Vale Bueno, la acaban de hacer ¿Qué? O sea, ha sido un golpesillo de suerte, ¿eh? Oh Madre mía ¿Quién es nani, eh? Vale Tarjera roja Y nos piramos Aparecen, pero vamos, ¿eh? Como si esto fue de suyo, ¿eh? Chiste tonto, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno Se puede decir uno aquí Finalmente lo conseguí ¿Qué dicen? Es que claro Deja de quejarte, coño Uy Uy Pero, tío Iba directo, ¿eh? Bueno, pero no va a ver Si no he cometido un error Ah, no, vale Se mantiene No, que digo yo Hostia A ver si voy a tener que pulsar aquí Tío Voy a tener que ya, pues Nada Voy a tener que poseer al Al personaje Para que baje Que pulse En fin Un historio Vamos para dentro Ya me encanta Llevar las cosas Rodando Ahí Muy bien Vale Coño Podría jurar que vi algo Joder Lo he oído de un Coño Lo he oído de un puma También Tiene a cañar el hacer O venga Deja de oler Ter sobaco Coño Tío Que la merda Me ha gustado y todo Coño Muy guapo Sí señor Ultra secreta, ¿eh? O sea No es secreta Ultra secreta, ¿eh? Pues venga, nada Yo te sigo, hijo A tu base Ultra secreta Coño Con qué énfasis Con qué énfasis, tío A ver qué pasa A ver qué pasa Eso ya lo sabía yo ya ¿Por dónde vienes? Dímelo Vale Entonces tenemos que ir Arriba Que hay unas granadas Que creo que aquí Es correcto Granada No hay nada común Aquí granada Vale Ahí, mira Muchachos Muchachos Vayan delante Estos de aquí sí me necesitan Dice mi hijo A ver Justo ahí A salvo A salvo, ¿no? Vale, chaval Espérate A ver si A ti no Coño Ya me siento mucho mejor Gracias Continuemos ¿No puedo bajar? No No puedo bajar, ¿no? Vale Vale Vale, vale Ahí hay un Amiguito Que va a ser Poseído Vale Vamos a ver Pulso aquí Vale Esto es para bajar Vale Aquí no hay nada Vale Misión cumplida Venga Adiós Coño Me hago yo Eh Párate Esto no me Vale Tiene que ser Mala colocación ¿Vale? Esto es como Tony de la vida Correcto Oh Vale Volvemos a tenerle La escopeta Y no disponemos A usarla Vamos a ver Uy Vale Ay que tontos Sois Tío Vamos allá Había un grado De estupidez Aquí Considerable Vale 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 Claro Está Está aquí Claro ¿No? Correcto 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 Vale Saltamos Y conseguimos Un magnífico Botiquín Que nos viene De perlas Por la tontería Que hemos hecho Antes Bien Uff 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 Vamos para arriba Vale 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 Supongo que tenemos que tratar de poseerlo Vamos a ver Vamos allá Creo que ahí no es Pero ¿Vale? Bueno Un poquillo más para atrás Ahí Fantástico Correctísimo ¿Eh? Nickel Nickel Vale Pulsamos aquí Y bajamos El ascensor Pero ¿Y ahora qué? Nada Vale Vale Tenemos que bajar Bajarás ¿Dónde? Tiene que ser por aquí Está clarísimo Vale Vale Ya 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 está Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Verdad 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 Creo Creo que ya sé Por dónde Porque antes Me ha aparecido Ver Exactamente Los raíles De un De un elevador Así que vamos Está clarísimo Que es por aquí Un poco no tiene Más misterio Vale Vale Bien 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 Vamos a ver aquí Que la encontramos Vale Vamos allá Bien Va Despejado bien la zona Vale Y abrimos puertas Muy bien ¿Qué coño hago? Había un momento En el que no sé Creo que era Tía Tengo que darle A elevado ¿No? Venga Bien Un poco Pillada Inestranje Me han pillado Con la braguita Bien bajada Vamos Sí Se es tu cuate Sí Claro Realmente puede significar esto Que hay dos 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 Vale Pues venga Vamos a capítulo 8 Venga Nos vamos Columbo You Vamos a ver Que nos depara esto Ahí sale Venga Venga, que lo tengo Tocaíto Bien, vamos Bien, bien, bien Vamos a ver Que me da Bien, fantástico Vamos a ver, ahí está Ahí Bien, primera oleada Vale Coño Vamos a ver Que nos sale Vale Vamos allá Vamos allá Hostia, como me ha enganchado el cabrón Joder, es como ha esquivado también el tío Esa vida es mía Vale, esa me la acabo de comer Enterita Bien Ahí, ahí, ahí Vamos Uh, madre mía Que tengo dos misiles ¿Dónde está este? Aquí está Bien Ahí Ese sí que se lo ha comido Esa me ha salido bastante bien La verdad Os lo digo, que divertido es esto La parte en la que En la que vas de avión, tío Ya es Vale Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Que nos dé para esta Ya estamos preparados Joder Chicos se pelinen Con la cantidad de De misiles Vale Aquí Que tenemos Vale Ahora os puedo cerrar Pero el único sitio Donde hay alguien Aquí Ah, pilluelo Ya te veo Ya Ya te veo Ya Vamos a ver Ahí Lejos Uy Buen tiro Sí señor Vamos a ver Que en el Eh Hostia puta Pues está esto petado Vale Bueno Pues nada Ha formado La gorda Que no se diga Vamos Que no La tarjeta azul Y hay que darle Aquí Vale Y abrimos Esa puerta Vale Venga Podemos Hay otra cosa O sea que Buf A ver Aquí tenemos sangre Ahí Vale Fantástico Le hemos dado Lo suyo Lo de su prima Vale Coño Lo que Me ha asustado Y tocó ¿Eh? Vale Vale Ahora vengo Vale Pues nada Bueno Pues tenemos La tarjeta roja Y ya sabemos Aquí Lo que pasa Cuando hay tarjeta roja Así que Lo vamos a dejar Por aquí Vale Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Y nos vemos